Música Bendecida tarde de este gran domingo, día del Señor, y en el que finalizamos con gusto en el corazón, esta gran novena a Nuestra Señora de la Consolación. Esta Madre hermosa y bondadosa, a la que hemos venido siguiendo, con la que hemos peregrinado durante estos nueve días, y mañana será su gran solemnidad. Por eso, Virgencita, te amamos, te bendecimos a ti como tú nos bendices a nosotros. Dios, llévanos siempre allí en tus rodillas maternas, cada día al recitarte las tres Avemarías. Estamos junto a ti y tú nos llevas en tus rodillas maternas, para lavarnos, para cuidarnos, para protegernos, para cubrirnos con tu manto maternal. Por eso, Reina hermosa, te damos la gracia, te damos muchas gracias, porque tú nos das la gracia de haber peregrinado junto a ti y junto a tu Hijo, nuestro Santo Cristo de la Grita. Por eso, queridos peregrinos, hoy, con mucho gozo y con esa devoción a la Madre de Dios, que es característica de todos nosotros, sus discípulos, de Jesús, quienes encontramos en María ese gran modelo de fe y de santidad. Hoy y siempre, el Tácheras honra a la Madre de Dios en su hermosa advocación de la consolación y ve en ella la estrella de la nueva evangelización. Por eso, todos nosotros que peregrinamos junto a ella, seguimos colocando en sus manos y bajo su protección, para así seguir siendo fieles cristianos católicos, hijos del Padre, hijos de ese Padre Dios, discípulos y misioneros de Jesús y testigos del Espíritu Santo. Por eso, con gran amor, con ese gran gozo, vamos a iniciar y a finalizar hoy el noveno día de la novena a Nuestra Señora de la Consolación. Por eso, decimos todos, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Amén, propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Nuestra Señora de la Consolación, ruega por todos nosotros que recurrimos a ti. Invocación a Nuestra Señora de la Consolación. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección reclamando tu asistencia e implorando tu socorro haya sido abandonado por ti. Animado con esta confianza, a ti acudimos, oh Virgen Madre de Dios, y aunque, abrumado bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu poderosa presencia, oh Madre de Dios. No desprecies mis súplicas en esta novena. Antes bien, escúchalas y acógelas benignamente. Amén. Oración a Jesucristo Nuestro Señor Concédenos benignamente, oh Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que así como veneramos con alegría a la tu Santísima Madre en la tierra, podamos gozar de su perpetua compañía en el cielo. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Noveno día A Nuestra Señora de la Consolación de Darío María, camino seguro para ir a Cristo La Sagrada Eucaristía trae el momento solemne de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo en el madero de la cruz cuando nos entrega a María como Madre Nuestra en la persona del apóstol San Juan. Jesús al ver a la Madre y junto a ella al discípulo que más quería dijo a la Madre Mujer, ahí tienes a tu hijo después dijo al discípulo ahí tienes a tu madre y después de aquel momento el discípulo se la llevó a su casa Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús No cabe duda que Dios hace los caminos espíritus a los hombres ha querido dejar un camino seguro y viable para llegar a Jesús No tenemos miedo de ir de la mano con María para llegar a Jesús Ella como Madre amorosa nos acompaña con inmenso amor y cariño Amén Por intercesión de María te pedimos en esta novena que estamos finalizando hoy estas peticiones a ti amorosa María Santísima nuestra Señora de la Consolación ayúdanos a recobrar conservar y acrecentar la gracia de Dios en nuestros corazones para que seamos herederos de la vida eterna Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de la Consolación Haz de ahora en adelante más viva nuestra fe más firme nuestra esperanza y más comprometido nuestro amor para que amando a Dios sobre todas las cosas amemos también a nuestros hermanos Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de la Consolación tú que eres a la Madre de Jesús haz que su gracia sea derramada abundantemente sobre los pecadores para que con tu ayuda se conviertan vivan la vida verdadera y se salven Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de la Consolación te damos inmensas gracias porque nos permitiste peregrinar junto a ti en estos nueve días entregándonos entregándote esta gran oración entregándote las intenciones que tenemos desde lo más profundo de nuestro corazón te damos gracias Virgencita Madre de Dios y Madre nuestra por eso te pedimos que así como fuimos contigo todos nosotros y todos los oyentes que están allí siguiendo la Santa Novena también te pedimos por todos y cada uno de los enfermos de los angustiados de los que en estos momentos se Virgencita desean consuelo de una madre de una madre hermosa y grandiosa como tú por eso todos nosotros desde aquí desde Radio Natividad te pedimos que nos cobijes con tu manto maternal para que protegidos por ti seamos fuertes ante las adversidades y que seamos ayuda eficaz para quienes nos piden ese gran consuelo y esa gran fraternidad gracias Virgen Reina del Cielo Virgen Amorosísima Virgen llena de gracia llena de humildad de bondad y la que nos permite tener la esperanza de vivir cada día bajo sus rodillas maternas y haciendo la voluntad la divina voluntad de su amado Hijo por eso te damos mil gracias deseamos que nos abraces Virgencita porque hemos finalizado este caminar contigo pero mañana celebramos grandemente contigo esa gran asunción al cielo y esa gran advocación de nuestra Señora de la Consolación Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oración a nuestra Señora de la Consolación Oh Virgen Santísima de la Consolación que tu maternal bendición esté sobre nosotros en el día en la noche en el trabajo en el descanso en la salud en la enfermedad en la vida en la muerte en el tiempo y en la eternidad Santísima Virgen María Madre y Abogada nuestra no permitas que te ofendamos en este grandioso día y para eso danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¡Gracias!